Hola amigos, ya, 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 y miren con quién estoy, con J Balvin, mentiras, no pude viajar, pero aquí está el saludo, yo lo amo, lo adoro y en serio espero pronto, muy, 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 muy pronto poderlo ver acá en Medellín, J Balvin te amo. Hola Manu, un saludo a Manuel a la fan enamorada, un abrazo muy grande, espero que nos veamos muy pronto, no nos pudimos ver por aquí en Nueva York, pero yo sé que nos vemos por ahí en Medellín, así que un abrazo y Dios te bendiga, let's go. J Balvin, recibí tu beso y en serio no te imaginas lo feliz que me siento por ese saludo, ay no, yo quería ir a Nueva York, pero bueno, ya, lo superé, pronto, 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 nos vamos a ver, yo sé, chao amigos.